¡Hola, Vipis! Hoy hemos traído otro reto más que se llama ¿Qué prefieres? Challenge. Vamos a entrar en una página donde están todas las preguntas y son como muy comprometidas y muy difíciles de elegir. Entonces, esa es la gracia. La primera, la primera. ¿Qué prefieres? Vivir en tu casa favorita, pero en un barrio muy malo. Vivir en una casa muy mala, pero en tu barrio favorito. La del barrio favorito. Yo creo que también. Sí, porque la casa luego yo la puedo decorar. Y puedo ponerla a mi gusto. ¿Te acuerdas la segunda casa que viví que era enano? La enana, enana del todo. Yo no sé ni cómo vivía ahí, de verdad. Tenía dos cuartos en una caravana. 20 metros literal. Era una caravana. Era enano eso. Pero el barrio era muy divertido, o sea, me encantaba. Ay, venga yo. ¿Qué prefieres? Viajar por todo el mundo, pero no volver a pisar a España o no salir nunca de España. Viajar por todo el mundo. Yo no salgo de España. Si no puedo volver a España, yo no salgo de España. Yo quiero viajar, entonces si tengo que elegir, elijo viajar. No vuelves a ver a... Yo le digo, mamá, vente conmigo. Sí, pero imagínate no poder volver a España. Me muero, me he dado una algo, no puedo. ¿Qué prefieres? ¿No volver a comer chocolate nunca o no volver a comer queso? Yo el queso, yo tengo que comer queso. Yo también. ¿Queso? Yo chocolate, adiós, fuera, out. A ver tú, Sonia, ¿tú qué? Es que tú sabes que yo soy la tonta del chocolate y la tonta del queso. ¿Qué prefieres? ¿Ser listísimo pero muy feo? ¿Ser guapísimo pero muy tonto? Estas preguntas... Hombre, yo prefiero ser lista. Yo prefiero ser lista, la verdad. Y además que todo el mundo puede llegar a ser guapo y así monete. Porque con el maquillaje y todos los inventos que hay hoy en día... ¿Qué prefieres? ¿Solo ser capaz de susurrar o solo ser capaz de gritar? Gritar siempre. Nosotras de mi día diario, niña, ¿no te cuesta cuánto? Así estamos todo el día, guapa. ¿Tú te ves así? No, ¿verdad? ¿Qué prefieres? Yo ya lo sé. Ir desnudo todo el rato o que todo el mundo pueda saber lo que piensa. Yo desnuda. ¡Qué difícil! Yo desnuda. Yo no sé. Yo no voy a desnudar más de todos lados. Yo diría la de que él sepa lo que pienso. A ver, depende de los pensamientos que tú tengas. Yo lo más malo que me puede pasar es que a lo mejor voy a un chico que me gusta y pienso ¡Oh, qué guapo es! Y me está leyendo la mente. ¿Pero qué tiene eso de malo? ¿Qué prefieres? ¿Tener un botón de rebobinar en tu vida? ¿Tener un botón de pausa en tu vida? Yo pausa. Pausa, pausa. ¿Cuántas veces hemos querido rollo de voy a parar el tiempo porque estoy disfrutando tanto de esta situación? Pero rebobinar también es heavy, ¿eh? Irte ahí al pasado. Yo no quiero rebobinar. Porque también vamos aprendiendo. ¿Qué prefieres? Encontrar el amor verdadero, pero ser pobre o ser multimillonario, pero nunca encontrar a tu alma. El amor, el amor, el amor antes que nada. Yo es que sí lo conté del amor. El amor antes que nada, por favor. Claro, que no. Sabes que al final el amor es que es un sentimiento por la vida. Y aparte que es que cuando tienes al lado a alguien que te hace feliz, es que no te importa nada del resto. No te importa nada. ¿Qué prefieres? Vivir eternamente, pero ver morir a todos tus seres queridos, morir antes de los 70 años, pero vivir una vida perfecta. Morir antes de los 70 y vivir una vida perfecta. Celed, celed, ve. Imagínate, ver morir a todos tus seres queridos. No, me muero, me muero. Yo morir antes de los 70 años. Yo creo que también. Y tener una vida perfecta. Claro, vivir durante eso, porque además hay que vivir a tope y disfrutar todos los momentos de tu vida, porque nunca se sabe. Muy bien. Y con mucha más. ¿Y qué eres tú? Y si hace falta ser feo, pues ser feo. Pues ya es feo, ser feo. Ya está, ya se han acabado las preguntas. Os habéis quedado con ganas. Sí, me quedo con ganas de más. Bueno, pues suerte, nada, que esperamos que os haya gustado. Que nos digáis qué preguntas habríais elegido vosotros. Es suscribiros al canal. Exacto. Y comentarnos lo que os ha gustado, lo que haríais vosotros. Así que nada, chicas. Muchos besitos. Os mandamos besitos. Adiós. Nos hemos preparado un reto también muy guay. Con las películas de toda la vida, las películas Disney.